Tan pronto el primer mandatario arribó al puerto principal, el itinerario de su agenda fue cambiado. Sin previo aviso, el jefe de Estado decidió realizar un recorrido por la Casa de Salud para comprobar la calidad de atención que allí reciben los pacientes. En su periplo por varias áreas del hospital, el primer mandatario no ocultó su indignación, frente a un panorama poco diferente al existente meses atrás, previo a la declaratoria de emergencia del centro de salud más grande de la ciudad. Pero las quejas no solo venían del personal de salud. Decenas de usuarios informaron al presidente sobre la precariedad del servicio brindado en la institución Como primera medida Correa ordenó el traslado de los pacientes no atendidos en el área de emergencia hacia clínicas privadas A su salida de la casa de salud, este estudiante de medicina identificado como Luis Felipe Anzoategui Se acercó al jefe de estado, luego de un breve diálogo el universitario empuja al asesor presidencial Francisco Latorre Ocasionando la reacción del funcionario Según testigos del hecho Anzoategui habría insultado al primer mandatario Y le dijo que era un ladrón, que él venía a robar aquí, no sé qué era lo que vino a robar El presidente viene a ver la falencia del hospital, falta de personal, falta de medicina Y este pseudo médico viene a insultar al presidente Se gritó afuera que dijo que el señor presidente se está llevando la plata de aquí Pero él lo niega No, no al presidente de la república No le insulté ¿Y qué le dijo usted al presidente? Nada más, les pido mil disculpas, tengo mi derecho a reservar al presidente Y asegura que su reclamo recoge el pedido de los estudiantes de medicina Inconformes con la intencionalidad del Ministerio de Salud De impedir las prácticas de aprendices en centros médicos Anzoategui no fue detenido Abraham Verduga, Ecuador TV, su televisión publicada Todos vieron, todos vieron lo que hicieron ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya!